el alma clara Juan amigo era de liberar una mental retornando al pasado y retomar lo que he hecho madurar recalcando hasta llegar al teñante enredar prudencia a mi propia progresión de la opinión de alguien mas la plaga y clasmar la plaga y clasmar cámara 2 Buena suerte subir a desear Sobre la autopista al viajero Su rumbo y el transporte Que su cuerpo y alma llevará Buena suerte subir a desear Sobre la autopista al viajero Su rumbo y el transporte Que tu cuerpo y alma llevará Siento sincronía de tu mirada Con la mía escucho voces por dentro Que me guían como interludio En composición de sinfonía Sintonizando miradas perdidas A través de la ventanilla El alma ancla Cual navío a la deriva En la cuna mental Recordando el pasado y retornar Lo que me ha hecho madurar Restaumbando algo emprendido Hasta llegar a enseñar A heredar prudencia A mi propia prole sobre la opinión de alguien más Labrar y plasmar Graduar mi invento Fundir mis gritos con el viento y tempo Que es el intelecto positivo Intento interactivo Que busca con artesanía El lugar donde lucrar e integrar respeto Consideración, modestia y cortesía Entre linaje de la misma gente humilde Obrera y sin hipocresía Buena suerte Subiré a desear Sobre la autopista A ti viajero Al rumbo del transporte Que tu cuerpo y alma Lleva Buena suerte Subiré a desear Sobre la autopista Al viajero Su rumbo Y al transporte Que su cuerpo y alma Llevará Su rumbo Su rumbo Su rumbo Su rumbo Segunda Su rumbo 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 Obrera y sin hipocresía Y al transporte Valiente verte hacia el espejo y al hacer lo que sea sin ningún complejo Salir de mí y no pensar en nada Será ser más que muchas de las cosas que arrogantes te dicen que elijas y hagas Para ser quien se establece como alguien bien Si no habrá nadie por ende no entienden la causa ni el por qué Contiende y defiende sus ideales El rebelde hasta la muerte y la convicción sin ambición Detalla su fe Buena suerte subir y a desear sobre la autopista Y viajero al rumbo del transporte que tu cuerpo y alma llevarán Buena suerte subir y a desear sobre la autopista Y viajero al rumbo y al transporte que tu cuerpo y alma llevarán Buena suerte subir y a desear sobre la autopista a ti viajero Y al rumbo del transporte que tu cuerpo y alma llevarán Once again Porque la calle habla más Porque la calle habla más Desde la meceta céntrica del Valle de la Asunción Y es Santiago de Caballeros Suplices Buena suerte Buena suerte Subir al transporte que tu cuerpo y alma llevarán Hey Pues muy pocos lo hacen en descartar lo malo, destacar lo bueno y subrayar lo realmente importante Buena suerte Buena suerte Buena suerte Once again ¡Gracias! ¡Gracias!